De este principio, de este tema de la resurrección, pues has creído en vano, es uno de los principales pilares de la fe cristiana, la resurrección de Jesucristo. Hace ocho días hablábamos, voy a retomar un poquito para volver otra vez a poner piso en el tema de la resurrección. Entonces, el término resurrección es un sustantivo latino que es levantarse, alzarse, de resurgir, renacer. Ese es el término, hace referencia a la acción de resucitar o de dar de nuevo un ser o una nueva vida. Esto, sin embargo, se constituye en algo trascendental en la fe cristiana, la resurrección. De hecho, el tema de la resurrección o las pruebas de la resurrección aparecen en la Biblia por cerca de 17 oportunidades. aplicadas a personas que vieron a Jesús ya resucitado. Jesús resucitó en un cuerpo corporal, no fue un espíritu. Pero al mismo tiempo también, como fue una resurrección y fue un hecho milagroso, divino, porque el hecho de la resurrección tiene que ver con la divinidad y el hecho de cumplirse las escrituras, de lo que hablaba aún desde el Salmo 16, como hablamos hace ocho días. En ese tiempo de que el Señor estuvo durante 40 días, después de que se levantó resucitado, dice que ese cuerpo también tenía el poder de traspasar muros. ¿Si no han leído, hermanos? Amén, ¿están conmigo? Es el cuerpo de Jesús traspasámonos. En un tiempo se hacía visible y en otro tiempo invisible, porque era un cuerpo resucitado. Muchas personas lo tocaron. De hecho, vieron sus llagas y vieron el hueco que estaba en su mano. De hecho, eso era algo también de un ser resucitado, porque ¿cómo podría una persona con un hueco ahí no infectarse? Porque de hecho tendría que correr sangre y todo el proceso, las plaquetas de las rojas, blancas y todo para que no hubiese infección. Pero era un cuerpo glorificado, resucitado. Pero era un cuerpo también que podía ser tocado. Jesús también, cuando empezó a andar por el camino, dice que dos hombres venían y Jesús se les presentó y no lo reconocieron. Bueno, quizás en ese momento Jesús cambió su aspecto físico. A unos, si lo vieron, porque Jesús, eres tú, lo reconocieron. Pero otros, aunque estaban cerca, ¡ay, no pongan así o si no la gente no entra, mi hermano! ¿Si? ¿Si entra? Bueno, perdón, estamos transmitiendo, discúlpeme por lo que estamos haciendo. Bueno, entonces Jesús se presentaba a unas personas con su físico como Jesús, pero otros no. Ese era el hecho de la resurrección. Bueno, bueno, hablábamos que algunas culturas y muchas culturas en el mundo consideraban la resurrección como un símbolo indiscutible de divinidad. De divinidad. Esto se suponía que era el secreto de la vida que solamente pertenece a algo divino. A unos, a su diosa, bueno, etcétera. De hecho, algunas culturas, como decíamos, los egipcios sepultaban o embalsamaban su faraón porque sabían o pensaban o creían en su cultura que en un tiempo resucitarían. Igual, aquí en la cultura de los chipchas, de los muiscas, todas estas culturas colombianas, sepultaban a su jefe, igual con otras personas vivas, porque decían que para que lo acompañaran en su muerte. Siempre las personas han tenido este concepto de resurrección. La Biblia muestra en el Antiguo Testamento esta doctrina de la resurrección. Desde Job, Job habla de la resurrección. El salmista, el mismo David, recibió esta promesa de la resurrección. Y esto se cumplió en Mateo 27, 52. Los santos, dice que una vez que Jesús, dice la tierra tembló, las tumbas se abrieron, si quieren lo leemos, por favor, Mateo 27, 52. Dice que en el momento en que Jesús, Mateo 27, 50, dice, más Jesús habiendo trasclamado en gran voz, entregó su espíritu, murió. El 51, y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y en este momento, mire lo que pasó, el versículo 52. Y dice, abrieron qué, los sepulcros y muchos cuerpos, de quiénes, que qué, que habían dormido. Hablábamos hace ocho días, que el hecho de dormir, o sea, en algunos, en unos santos, David, y bueno, todos, Abraham, todos estos santos que menciona, su final es, dice, y durmió. ¿Han ustedes observado ese? No, dice, y murió. El que murió, sí murió. No hay para él. Pero, dice, y durmió. En este momento se cumple entonces la profecía, o lo que el salmista en el Salmo 16 hablaba. Dice, y la tierra tembló, los sepulcros se abrieron, y muchos sancos que habían dormido, ¿qué? Se levantaron. ¿Y salieron qué? De los sepulcros. ¿Después de qué? De la resurrección de Jesús. Jesús, tuvo que suceder primero la resurrección de Jesús, ese hecho maravilloso de resucitar, ese hecho que la misma, la misma ciencia ha dicho, dicho sí, por muchas evidencias científicas, muchos libros se han escrito, y todos llegan a la conclusión, sí, resucitó. Aunque otras, tal vez creencias, otras filosofías quieren decir no. Pero una evidencia hasta hoy, es que yo vivo, porque Cristo vive en mí, el Cristo resucitado. Amén. Y por eso tengo vida, y vida en abundancia. Y por eso tengo una promesa, que todos los que en él creen, resucitarán para vida eterna. Bueno, entonces, ¿aquí qué pasó? Dice, vinieron a la Santa Ciudad, y ¿qué? Aparecieron a muchos. Se cumple en este, en Mateo 27, 52, lo que se habla en el Salmo 16. De hecho, entonces, en el Apocalipsis también, se nos habla, Juan, le damos Juan 5, 28 y 29. Los maravilláis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros, ¿qué? Oirán su voz, y los que hicieron lo bueno, saldrán a la, ¿qué? Resurrección de la vida, más los que hicieron lo malo, a la resurrección de condenación. Quiere decir que este hecho, maravilloso, hermoso, se va a cumplir, y todos, todos, desde los más pequeñitos, los más ancianos, todos tendrán una, ¿qué? Resurrección. Ya esto es para un juicio que habla Apocalipsis 20, 4 al 6. Avancemos un poquito más. De hecho, la Biblia muestra algunas resurrecciones en el Antiguo Testamento. En el libro de primer, el primer libro de Reyes, el 17, se nos habla de que hubo una resurrección, el hijo de la vida de Serep, dice que Jehová habló allí a Elías y dio palabra de vida, dice, se acostó tres veces sobre el niño para que recibiera otra vez espíritu y resucitó. Ahí sí hubo una resurrección de un cuerpo que ya había dejado de existir, donde sus, todas las células habían dejado de funcionar, su cerebro se detuvo, su corazón, el niño estaba muerto. No había en él alma ni espíritu, había fallecido, pero Dios utilizó a este profeta para que hubiese una resurrección. Lo mismo, en Segundo de Reyes 4 al 31, nos habla del hijo de la Tsunamita, ya por Eliseo, Eliseo también, en él hubo este tipo de milagro, de resurrección. En el libro de Segundo de Reyes dice que después de la muerte de Eliseo, dice, y murió Eliseo y lo sepultaron, en Segundo de Reyes 13, 20, 21, y lo sepultaron y entrado un año, quiere decir que en un año ya el cuerpo, pues, ya era, ¿qué? Huesos tal vez. Pero dice, vinieron unas, unas bandas armadas de Moabitas a la tierra y acondesió que al sepultar unos, a un hombre, súbitamente salió la banda armada y arrojando el cadáver al sepulcro de Eliseo, cuando llegó a tocar el muerto, los huesos de Eliseo, ¿qué pasó? revivió y se levantó sobre sus pies. ¿Se imaginan el poder que había sobre este hombre, sus huesos? Tocó este muerto los huesos de Eliseo, ya después de un año, ya habían abierto el hueco, tocó, los hombres arrojaron el cadáver y yo me imagino el hombre se levantó, se puso sobre sus pies y se fue también corriendo detrás de ellos, ¿no? Ya era el susto de que iban una banda armada a matarlos, más el muerto detrás de ellos, o el resucitado. Hice un episodio que narra así la Biblia simplemente, para la gloria de Dios. Este tipo de resurrección no es para vida eterna, sino era una reanimación, un retorno a la vida anterior. Esto se repite también en el Nuevo Testamento con algunos milagros. La hija de Jairo, esta niña había muerto y Jesús dijo, no, ¿sólo qué? Duerme. Y dice que sopló sobre ella y esta niña fue reanimada, resucitada. El hijo de la vida de Naín, también, Lázaro de Betamia, dice que él fue sepultado. Esto lo muestra en Juan 11, 1 al 43. Era algo, este tipo de resurrección, para dar a humana gloria de Dios, era algo, no, podemos decir, tal vez ellos ya habían, las personas pensaban, sí, va a haber una resurrección, pero es que ya ha pasado cuatro días. ¿Y el cuerpo qué? Dice, ya huele. No tanto era porque el cuerpo tuviera un olor de descomposición, era porque los judíos pensaban que después de cuatro días, una persona de morir, su alma abandonaba el cuerpo. Entonces, no era tanto porque olía, sino porque decía, no, ya el alma abandonó el cuerpo, ya imposible, ya por más que se ore no va a resucitar. Era el concepto que los judíos tenían, de este tipo de resurrección. Por eso se habla siempre de la resurrección del tercer día, porque hay una esperanza, si me hago entender, hay una esperanza en el tercer día de resurrección. Y se habla, de hecho la Biblia habla del tercer día de la resurrección, ya vamos a hablar un poquito de esto. Pero esto como algo que se salió un poquito del contexto del mismo pueblo, decía cuatro días, ya ni porque el Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ore ya no, era el concepto de ellos. Pero Jesús manifestó su poder en ese tiempo. ¿Qué pasó? Jesús supo casi instantáneamente que Lázaro había muerto. Si usted lee anteriormente, mire todo lo que pasó, Jesús todo lo que hizo, y se demoró y se demoró hasta llegar a Betania después, al cuarto día, para ser glorificado. ¿Qué pasó? Dice que Lázaro, ¿qué? Salió. No sé si olería, no olería, no sé cómo saldría, la Biblia no dice, pero el pueblo quedó maravillado por este tipo de resurrección. La Biblia dice, hermanos, que esta resurrección, de hecho es una reanimación, pero Juan 11, 25, el mismo Señor declara, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Implica así que los que creen en Él, ya son resucitados. ¿Tú crees en el Señor? Seré resucitado un día, para vida eterna, para glorificar su nombre. No solamente en esto Jesús, dice, esta resurrección, pero Él afirma, que Él tendría que morir, y tendría que resucitar, varios episodios, en Marcos 8, 9 y 10, relata cómo era necesario, que Él muriera, para empezar, el hecho de la resurrección. Igual, hermanos, en muchos, Mateo, Marcos, hablan acerca de este tipo de resurrección. Mateo lo habla, lo pone como un signo de Jonás, o sea, en Mateo 12, 38, habla de este tipo de resurrección, como pasó con Jonás. ¿Qué pasó con Jonás? Jonás estuvo cuántos días, en el vientre de un pez. Fue muerto, ¿cierto? Porque imaginen, una persona en el vientre de un pez, estaba muerto. Pero dice que al tercer día, fue qué? Arrojado a tierra. Bueno, y Mateo lo declara, o lo muestra así. Pero igual, Juan, dice, lo interpreta, como la destrucción del templo, y la redificación, en tres días. Igual Marcos lo presenta, en un tipo de, que él se levantaría, de los muertos. Igual Marcos 9, 9 y 10. Cada uno de los evangelios, o de los evangelistas, hace una representación. Pero lo más bonito de todo, es que en el Antiguo Testamento, hablábamos, que se habla, y se tipifica, este tipo de resurrección, en lo que nos habla, en el libro de Levítico, que es, como el ave, que se levanta, al tercer día, nos muestra, como la vara, de Arón, que reverdece, al tercer día. Siempre nos habrá, hablan, de un tercer día, de la resurrección. Y la Biblia, en Apocalipsis, en el libro de Daniel, nos habla, el tercer día, de la resurrección. Y va a ser, en el tiempo, que va a suceder, el tiempo, de la resurrección. Unos, ¿para qué? Para vida eterna, y otros, resucitarán, para condenación. Tremendo. En, en, en los Evangelios, de hecho, no describen, como tal, el momento de la resurrección, pero sí nos dice, que Jesús fue, visto, resucitado, y nos lo relata, en más de 17 episodios, que no los vamos a estudiar, no los vamos a poner a estudiar, pero nos relatan esto. Vamos a seguir, en nuestra parte, de Corintios, si vayamos a 1 Corintios 15, a partir del 12 y del 19. Algunos, de estos hombres, allí en Corintios, cristianos, negaban la resurrección, de los muertos, de todos los hombres. Pero miren lo que dice, versículo, vamos 1 Corintios 15, 12 y 19, pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos, de entre vosotros, que no hay resurrección de muertos? Porque ni, ni, si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, van a, es entonces nuestra predicación, van a estar bien, nuestra fe. Y si somos fallados, falsos testigos de Dios, ¿por qué hemos testificado a Dios, que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad, los muertos no resucitan? De hecho, Jesús, dice, y fue, en el tiempo que Jesús dijo, y fue levantado, y fue, recibió, el hecho de la resurrección, a través de Dios. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, dice el versículo 16, y el 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe en vana, es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo, perecieron. Si, en esta vida, solamente esperamos en Cristo, somos más, los más dignos, de conmiseración. Ahora, el 14, 15, en adelante, hasta el 28, habla lo que implica negar esta resurrección de Cristo, que conlleva la inutilidad de nuestra fe cristiana. La resurrección, es también incorporada como el mismo misterio de Cristo, es un misterio. ¿Cómo sucedió eso? ¿Cómo sucedió? Leamos entonces, a partir del versículo 14 en adelante, perdón, del 20, vamos en el 20, hermanos, sí, 20. Más, ahora Cristo ha resucitado a los muertos, primicia de los que durmieron, es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre, la resurrección de los muertos. Porque así como Adán, todos mueren, también en Cristo, todos serán, ¿qué? Vivificados. Adán, por su pecado trajo, ¿qué? La muerte. Pero por Cristo, ¿viene qué? La vida. Por eso es necesario, hermanos, que todos, todos, absolutamente todos, se acerquen a Cristo, y puedan recibirle como su Salvador, como su Señor, como su Rey, y que sea escrito su nombre, en el libro de la vida. Es necesario entender, hermanos, que en el mundo, en el mundo en el que estamos, muchos niegan esto, aún personas cristianas, niegan, no Jesucristo, no, no resucitó, de hecho, eso es algo típico, eso es algo bueno, etcétera, pero no, Él resucitó. Versículo 23, pero cada uno, en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo, en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino de Dios, y el Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad, y potencia, porque preciso es que, el reino, hasta que haya puesto, a todos sus enemigos, debajo de sus pies. Versículo 26, y el postre del enemigo, que será destruido, ¿es quién? ¿Quién será destruido? La muerte, porque todas las cosas, las sujetó debajo de sus pies, y cuando dicen, que todas las cosas, han sido sujetadas a Él, claramente, se exceptúa, aquel que sujetó, a Él, todas las cosas, pero luego, que todas las cosas, le estén sujetas, entonces, también el Hijo mismo, se sujetará, al que le sujetó a Él, en todas las cosas, para que Dios, sea, todo, en todos. Es necesario, entender esto, versículo, 29, de otro modo, que ha, que harán, los que, se bautizan, por los muertos, si en alguna manera, los muertos resucitan, ¿por qué? Pues se bautizan, en los muertos, y, ¿por qué nosotros, peligramos, a toda hora? O sea, seguro hermanos, que la gloria, que vosotros, que de vosotros tengo, es nuestro Señor Jesucristo, que cada día, yo muero, si como hombre, batallé en Éfeso, contra fieras, ¿qué me aprovechan? Si los muertos, no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos, no es reír, las malas conversaciones, corrompen, las buenas costumbres, velad debidamente, y no pequéis, porque algunos, no conocen, a Dios, para vergüenza vuestra, lo digo. Entonces, si tenemos el conocimiento de Dios, hermanos, sabremos, claramente, que la resurrección es una realidad. ¿Pero por qué se habla entonces de la resurrección para estos tiempos? Necesitamos entender algunas razones por qué Jesús ocurrió la resurrección de Cristo. Una es, en Hechos 2, 24, porque Cristo resucitó debido a quien Él es, que Él es Dios, que Él es divino. Cristo resucitó para cumplir el pacto dadílico, lo leemos en el Antiguo Testamento, esa lectura la hicimos hace ocho días, primera de Samuel, capítulo 7, en el Salmo 89, Isaías 9, donde se habla de ese pacto dadílico. Y en el Salmo 16, afirma también David, que un día Él verá a Dios, resucitado. Tanto Él, David, como el resucitado, como habla de Cristo, ahí habla de Cristo en el Salmo 16, que sería resucitado y que no, el santo, dice el santo, no verá, no verá corrupción, hablando de Cristo. Entonces, es para cumplir el pacto dadílico, Cristo resucitó para ser, el dador de la vida resucitada. Si no hubiese sucedido esto, pues van a ser ya nuestra fe. Otra razón es porque Cristo resucitó de modo que Él sea la fuente del poder de la resurrección. Mateo 28, 18, por tanto, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y a ser discípulos. Porque se da el poder de la resurrección, de dar vida a otras personas a través de esto. De hecho, hermanos, en el libro de Hechos, nos habla a un aspecto en que el rey Agripa dice, por poquito me convence. ¿Cuál fue la predicación de Pablo? La resurrección de los muertos. Por poquito me convence. Hablaba, imagínense, una predicación acerca de los muertos resucitados y dice, por poco me convence. Cristo resucitó para ser la cabeza sobre la iglesia. Nos habla en Efesios 1, 20, 23, el poder y el dominio. Y luego en Efesios, el capítulo 4, habla de cómo él tomó, dice, llevó cautiva, la cautividad, y dio dones a los hombres. Y Efesios 4, 11, nos habla. Entonces, algunos son apóstoles, ¿qué más? Profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin de perfeccionar la iglesia, a los santos para la obra del ministerio. Entonces, Cristo es la cabeza. Cristo resucitó para que nuestra justificación sea cumplida. Romanos 4, 25. Qué tremendo, hermanos, el sacrificio y el hecho de la resurrección. Y Cristo resucitó, como lo habla en 1 Corintios, que lo leímos 15, 20, al 23, para ser primicia de la resurrección. Pero esta resurrección, hermanos, es dada sólo para llevarnos a un hecho grande, milagroso, excepcional y único en la vida de un cristiano. el nuevo nacimiento. Hablamos de la resurrección final para condenación o para vida eterna. Pero el hecho de la resurrección, el principio de la resurrección de Jesús es para llevarnos al hecho, hermanos, de que cada uno de nosotros debemos morir, morir para recibir en nuestro ser ese hecho de la resurrección que es el nuevo nacimiento. ¿Cuántos han nacido de nuevo? Amén. Ese nuevo nacimiento, hermanos, es algo extraordinario. ¿Cómo sucede? El nuevo nacimiento podemos mirarlo desde el punto de vista como un bebé es formado en el vientre. poco a poco se van formando. Se dice que lo primero que tal vez se forman los órganos en un bebé son las orejitas, los oídos, dentro de un fetico. Así que cuando en nosotros espiritualmente sucede un nuevo nacimiento, nuestros oídos espirituales ¿de qué? Se abren. Entonces, cuando sucede el nuevo nacimiento y porque ya ha muerto todo, ya a mí no me tocan las palabras de las personas que me quieren herir. Ah, evangélico, gallina, zanahoria, ya eso no me duele porque yo he nacido de nuevo y más bien considero a esas personas y tengo misericordia de él. Pero si me duelen y empiezo a ser necio y a ponerme a discutir, no, es que yo soy no he nacido de nuevo. Porque la Biblia dice que no debemos de contender con los necios o si no necio será. Ahora, el nuevo nacimiento igual sucede de una forma espiritual. Juan 3, 6. Un hombre religioso, un hombre recto, un hombre extremadamente espiritual, llamémoslo así, un hombre que practicaba la ley en todo el sentido, un hombre índec, se acercó a Jesús, un fariseo que practicaba todo, su diezmo, su ofrenda, sus tiempos de primicia, todo, practicaba todo, pero se acercó a Jesús y le hizo una pregunta. ¿Qué le preguntó este hombre? ¿Qué? ¿Qué le dijo? ¿Qué debo hacer para qué? Para ser salvo. Uno se pregunta, pero un religioso espiritual fariseo preguntando es, ¿qué le dijo Jesús? Lo miró y le dijo, de cierto, de cierto te digo que es necesario que nacer de nuevo. Ah, pero cómo voy a morir y volver, o sea, mire el concepto también de la muerte que tenían, cómo voy y volver. El nuevo nacimiento simplemente se considera, hermanos, desde el punto que el Señor lo enfatizó, es necesario para que se abran mis ojos espirituales. En Juan 3, te es necesario ¿qué? Nacer de nuevo. Juan 3, 6, por tanto, la necesidad, te es necesario nacer ¿de qué? De agua y del Espíritu. Mira lo que está ocurriendo. Cuando se muere y se nace de nuevo, se produce una resurrección. Recuerden, el término resucitar es nacer de nuevo, es volver a renacer. El término es lo que todo cristiano dice y Pablo enfatizaba, tú debes de morir, 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 morir para que el que viva en ti y el Espíritu de Dios vivifique tu vida y tengas esa oportunidad de un nuevo nacimiento. ¿Por qué necesitamos nacer de nuevo? Nuestros ojos tienen que abrirse, hermanos. Muchas veces no vemos lo que la palabra dice, porque el pecado sigue a nuestros ojos, pero cuando aceptamos a Jesús y empieza el proceso del nuevo nacimiento, mis ojos se abren. Ah, ya veo, ya entiendo, ya disierno, el mismo hecho de abrir los ojos espirituales es tener discernimiento, que tanto nos falta. ese hecho es porque hay una conversión de la luz, perdón, de las tinieblas a la luz. Esa conversión es tal vez un pasar, hermanos, a esa parte de la luz. Estamos en tinieblas, en oscuridad, todo era tinieblas, todo era oscuro, mis noches oscuras, mis amaneceres, no hay esperanza, no hay nada, esta vida es terrible, estoy en lo más hondo, mi vida se está perdiendo. Si tú tienes esas palabras, no has nacido de nuevo. Porque el hecho del nacimiento es que yo me convierto de las tinieblas a la luz y Job lo expresaba. Puedo levantar mis manos y mis rostros limpios de mancha y el enemigo vaya atormentando a Job. O sea, no, tal vez la se asiquite de ahí, porque veo aún lo más oscuro se hace como la luz más clara del mediodía. Ese es un hecho, hermanos, algo realmente de la necesidad, porque ya no estoy gobernado por Satanás sino paso al gobierno de Dios. ¿Qué quiere decir? Ya Satanás no me mueve, ya Satanás, no soy títer de Satanás, ya Satanás no me dice quédate aquí mirando televisión y no vayas al culto, ya Satanás no me, no, porque yo no sé yo voy, porque quiero buscar las cosas de arriba. El pecado, hermanos, ya no me esclaviza, soy libre y simplemente el hecho de un no nacimiento es que tengo la fe, la fe en Jesús de recibir el perdón de mis pecados. ¿Cuántas personas, hermanos, muchos, uno de los principales tal vez tal vez hechos de un suicidio es la conciencia que te acusa, un joven que se suicida siempre deja una nota, lo sé defraudado, ya no sé más qué hacer, siento esto, es un hecho de culpabilidad, el hombre muchas veces y la mujer hablando ingenéricamente, muchos sienten el pecado encima, cosas del pasado todavía la atormentan, entonces no han nacido de nuevo, porque el hecho de una revelación y el hecho de un nuevo nacimiento es que todo lo viejo que está atrás, pasó, y aquí todo hecho es que nuevo y al pecado del pasado no me afecta, no me puede estar ahí golpeando, ah, es que usted hacía, es que usted robaba, es que usted decía, es que usted mentía, porque sabemos que por la fe, el creer en Cristo, nuestros pecados son limpios a través de su sangre, que el cargó mi pecado en la cruz y que cuando yo morí, todo eso murió y aquí todo es hecho que, nuevo, recibimos herencia, Romanos 8, 12 dice, él no escatimó ni a un su propio hijo, sino que lo entregó por nosotros, como nos dará también con él, que, todas las cosas, ¿algunas? Todas las cosas, porque esto es lo que queremos, vamos a concluir, hermanos, que el hecho de un nuevo nacimiento es, se da para qué, para poder ver el reino de los cielos, el hecho del, para, del nuevo nacimiento es para poder entrar al reino de los cielos, como lo dice en Juan 3, 5, el hecho del nuevo nacimiento es para poder entender a Dios, Segunda Corintios 2, 14, pero el hombre natural no percibe las cosas del espíritu, porque para él son locura, no las puede entender, porque no, se han de discernir como, espiritualmente, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nada, ¿qué quiere decir? Si yo he nacido de nuevo, el hecho, la necesidad de nacer de nuevo es para poder ver y entender a Dios, yo ya no le voy a decir, Dios, ¿por qué sucedió eso? No, ¿para qué sucedió eso? Señor, pero tan buena persona y todo lo que le pasa, yo entiendo a Dios, si soy una criatura nacida de nuevo, no tengo por qué cuestionar a Dios en ninguna forma, porque Dios es soberano, y entiendo a Dios, eso produce un no nacimiento, es increíble cuántas personas, cuántas personas en nuestro medio, preciosos hermanos, cuestionan a Dios, ¿por qué? Y yo digo, entonces, no has nacido de nuevo, porque, mire lo que dice, lo ha de discernir ¿cómo? espiritualmente, porque dice, el natural, el que vive en la carnecita, no va a entender las cosas del Espíritu, porque para él son locura, increíble, ¿por qué murió tan joven? ¿por qué? por, cuidado, ¿y por qué necesitamos ese nuevo nacimiento? para poder ser guiados por Dios, Romanos 8, 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos, son hijos de Dios, pero, ¿cuál es el resultado, hermanos, del proceso de una, de una muerte, de una resurrección para una nueva vida? ¿cuál es el resultado? mire, uno de los resultados nos habla, hermanos, el hecho de estar crucificado juntamente con Cristo, ya no vivo yo, quien vive en mí, más Cristo vive en mí, vamos entendiendo, hermanos, paso a paso, el poder de la resurrección, no sentimos ninguna condenación porque andamos, ¿qué? conforme al Espíritu, nos sentimos libres del pecado y la muerte, porque ahora no hay, no hay, no está la ley del corazón, sino la ley del Espíritu que mora en mí, es dejar, ¿qué? todo lo viejo atrás, y experimentar que todas las cosas son hechas nuevas, mi forma de hablar, mi forma de vestir, mi forma de actuar, mi forma de direccionar, mis metas, todo es hecho nuevo, es proseguir a la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús, yo prosigo a la meta, nada me detiene, las circunstancias no me detienen, el dolor no me detiene, nada me detiene porque yo voy a la meta, a la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús, un resultado, hermanos, tan importante dentro del nuevo nacimiento que consiste en que yo busco todas las cosas que están arriba, todo lo de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poniendo mi mirada en donde, en lo de arriba y no en la tierra, ¿cuántos ponemos la mirada? decía el domingo en la mañana, abrimos la nevera, no hay nada, pero yo miro arriba, Señor, tú suplirás todas mis necesidades conforme a tu riqueza sin gloria, Jehová es mi pastor, nada me faltará y voy a otro lugar y encuentro provisión, no encontré en la nevera verduras o frutas o carne, pero encuentro una lenteja arroz hay provisión yo miro hermanos no estoy puesta mi mirada en la tierra porque hermanos no, 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 nuestra fe hermanos caería si yo pongo la mirada inclusive en el hombre mi mirada está en lo de arriba hermanos y lo que produce ese nuevo nacimiento el resultado finalmente es que soy consciente de que esto tiene que desgastarse mi cuerpo se desgasta más el hombre interior que va renovándose de día en día hasta que llegue que el tiempo de la resurrección total es importante hermanos que este proceso suceda en mi vida yo pienso hermanos que si nosotros no estamos ligados a lo que el señor quiere que muera mire yo veo con preocupación muchas circunstancias de hombres mujeres en que están tan sujetos a lo material y se quejan es triste subirse a un taxi el conductor pero que vida tan triste pero que situación tan uy esas palabras empiezan uno y yo digo señor que digo a este hombre no señor no tengo que enredarme en las situaciones que el mundo me presenta si tú has nacido de nuevo hermanos el poder ese mismo poder de resurrección que nos muestra en juan todo aquel que cree en mí aunque esté muerto vivirá pero es una vida hermanos de palabra de gloria amén cierren sus ojos le damos gracias al señor por las personas que están en internet que haya llegado esta palabra donde sea cualquier país del mundo una persona que haya recibido esta palabra de vida que puedas entender que es necesario para poder ver y entrar y entender a Dios y comprender lo espiritual es necesario nacer de nuevo necesitas un nuevo nacimiento necesitas entender experimentar tener la convicción de un hecho que si Cristo vive en ti ya tú no tú debes de morir para que Cristo viva en ti un nuevo nacimiento esto nos lleva hermanos a una situación grande y poderosa algo hermoso porque vamos a poder ver cosas que ojo no ha visto ni oído oído sino que son reveladas aquellos que buscan a Dios si no son traídas a tu corazón y son manifestadas a tu corazón por tanto hermanos oremos y aquellas personas que están allí conectadas en internet reciban una palabra de vida la palabra del resucitado del Cristo resucitado que vino dio su vida pero resucitó para demostrar que no hay poder ni la muerte podrá detenerlo sino que tu vida y tu corazón necesitan de esa experimentada de experimentar a un Cristo resucitado atrae a ese Cristo resucitado a tu corazón hermanos vamos a orar para que esa realidad si tú estás viviendo algo diferente a lo que hemos visto alguna situación te ata a la tierra dice Señor yo quiero nacer de nuevo yo quiero ver las cosas espirituales yo quiero acercarme y entender y saber cómo es lo que tú quieres que ese proceso de la resurrección que tiene que suceder en mí para que yo nazca de nuevo Señor produzca un excelente peso de gloria Señor y que a través de mis palabras y de lo que yo puedo expresar Señor aún también físicamente los muertos resuciten y no solamente muertos que están ya su espíritu su alma los ha dejado sino los muertos vivientes que están allá nuestra familia que no conoce de ti Señor permite que a través de mí suceda ese proceso de gloria Señor suceda ese proceso de resurrección que todo aquel que cree en Cristo que esté muerto vivirá que sus huesos revivan que sus huesos se animen que así como tú mostraste ese valle de los huesos secos así muchas multitudes a través de una palabra de un siervo de una sierva y de este momento Señor esos huesos se vuelvan a unir esos huesos tomen carne y espíritu Señor permite esta experiencia de vida para nuestra familia y las personas que nos rodean permite Señor ese proceso de vida Señor que las personas Señor que nos están viendo o escuchando por la internet produzcan en ellos Señor ese deseo de buscar las cosas santas santas y preciosas bendecimos Señor esta congregación preciosa a todos los hermanos de esta casa Señor permite que los que estamos aquí podamos tener y salir Señor nuestros espíritus llenos de ti Señor deseando llevar vida a otras personas a través de nuestra palabra y la palabra y esos huesos vivirán tú le decías al profeta sólo de clara palabra sólo de clara palabra para que sus huesos vivan tomen carne y espíritu y puedan vivir Señor tú nos mandas a tener claramente esa visión cuántos huesos secos hay allá afuera Señor siguiendo muchos de ellos tal vez una doctrina una enseñanza falsa pero que no hay vida del resucitado en ellos necesitamos la vida del resucitado necesitamos tu vida Cristo necesitamos ese nombre que sobre todo nombre para que en tu nombre se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y aún debajo de la tierra y toda rodilla se doble necesitamos tu nombre Cristo para vivir para ser resucitados tener un proceso de nacer de nuevo Señor para llevar vida 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 aquellos que están muertos vida eterna y que ellos también puedan estar dentro de los que resucitan para vida eterna y no para condenación gracias Señor por ese tiempo tan excepcional tan hermoso en el cual tú llegaste un día y podemos tener la experiencia de un nuevo nacimiento bendice estos tiempos Señor y que haya una pasión Señor que haya una pasión por las almas Señor en el nombre precioso de Jesús en el nombre precioso de Jesús Amén y Amén Dios les bendiga mis hermanos Amén vamos a estar de pie aquí